... Ofrecer una jornada amena, divertida, mostrando alguno de los bailes... ...que el grupo de Danzarla Esteba muestra en cada una de sus actuaciones... ...este era el objetivo de Estebamos a bailar... ...que también servía para celebrar el Día de la Danza. "...llevamos varios años haciendo es venir a bailar, a enseñar... ...o intentar enseñar a la gente que se acerque a nosotros... ...bailando Danzar de Segovia, ese es el motivo que hemos tenido". "...hemos venido hoy a celebrar el Día de la Danza... ...y aprovechar que hace buen tiempo a ver si la gente se anima a bailar... ...y a enseñar lo que hacemos normalmente". "...estamos haciendo un baila con nosotros... ...de la orientación del grupo de Danzarla Esteba... ...para acercar un poco nuestros bailes a la gente de Segovia... ...y que han pasado una buena mañana". Integrantes del grupo de Danza se entremezclaban con otros... ...que estaban dando los primeros pasos... ...Fernando San Romualdo era el profesor que trataba de mostrar... "...primero que hay que saber hacer el estribillo... ...que es la cosa más básica... ...y luego hacer algunos pasos, ¿no?... ...y que sepan interpretar lo que se está tocando... ...de decir si es una jota, o si es un fandango... ...o si es un baile llano, para poder bailar... ...entonces el estribillo, saberse dar la vuelta... ...para iniciar y hacer unos cuantos pasos... ...unos pasos sencillos, ¿no?... ...de los que hace la gente... ...que habitualmente no ha ido a una clase de baile... ...a una clase de danzas segovianas". Algo que también compartían los asistentes. El estribillo... ...o los pasos así que nos enseñan siempre... ...pues cuando empezamos a bailar, los más facilitos. El buen tiempo acompañaba que los segovianos... ...se sumaran a esta iniciativa... ...no importaba la edad... ...sino que el único motivo que allí les reunía... ...era la danza. Están enseñando varias jotas... ...varios pasos iniciales... ...para que la gente se anime a bailar. Estamos haciendo bailes muy básicos... ...que son los que aprenden los niños pequeños... ...cuando entran a la asociación... ...y son bastante sencillos... ...así que para futuras ocasiones... ...llamos a la gente para que se anime... ...y venga que es muy divertido. En unos minutos ya sabes lo básico... ...para divertirte y ya está... ...no tiene mucho jaleo. El contar con gente que está dando sus primeros pasos... ...también servía para que las diferentes piezas... ...fueran lo más sencillo posible. Ahora está Fernando diciendo los pasos... ...para que la gente sepa más o menos cómo son... ...pero normalmente la Jota cambia un poco... ...pero es para que la gente se anime... ...y sea más fácil para ellos. Con acciones así pretenden sacar a la gente a bailar a la calle... ...seguir reivindicando el folclore tradicional... ...y de paso, si a alguien le pica el gusán y yo... ...nosotros el local siempre está abierto... ...como es decir, la puerta siempre está abierta... ...para el que llega o para el que se va ¿no? Con lo cual bueno, nosotros venimos aquí... ...tampoco pretendemos que todo el mundo que venga a la plaza... ...luego vaya al local ¿no? ...si alguien se quiere acercar no hay ningún problema... ...y también con esto sí que hemos acercado alguna vez... ...alguna persona que nos ha visto aquí... ...y luego ha ido allí a estar con nosotros evidentemente. Así, danzando, disfrutaron de una agradable mañana... ...y celebrando el día de la danza... ...que tendrá lugar el próximo día 29. ...vuelta... ...y de derecho, izquierda, largo del pie... ...otra vez, derecho, izquierda, largo del pie... ...muy bien... ...una vuelta, caminando solo... ...de detrás, delante... ...un, dos, tres... ...un, dos, tres... ...camina delante, detrás... ...la misma cadena, un, dos, tres... ...un, dos, tres...